Sí, un proyecto que venimos ya hace tres años, ustedes, muchos de ustedes han seguido todo el proceso, cómo ha evolucionado, cómo hemos creado la empresa, cómo aprobamos una ley que define un marco, cómo hemos trabajado con el consejo, hemos creado el consejo con participación de todos los municipios, cómo hemos puesto en marcha un plan que es integral, que los intendentes tienen su responsabilidad solo en la jurisdicción y hay territorio interjurisdiccional que no era atendido y municipios que no tienen capacidad tampoco operativa por sus presupuestos, así que la provincia tenía que meterse de lleno, formamos parte todos de la empresa Girsu Sociedad del Estado, que es una empresa que integramos la provincia, los municipios y bueno, estamos dando el primer paso, esta es la primera licitación que ya se hizo en diciembre, bueno, lleva tiempo, todo lleva tiempo porque esto está financiado por el Banco Europeo de Inversiones y estamos siguiendo los protocolos de licitación del mismo banco, así que ha habido total transparencia en todo lo que se hace y lo que se ha hecho y bueno, ha llegado el primer equipo, falta todavía equipamiento de la primera licitación, pero va a haber dos licitaciones más este año, ¿no es cierto? y después el año que viene, los años que siguen también, así que bueno, estamos muy contentos con los intendentes, todos formamos parte de la misma empresa y que va a ser la gran prestadora de servicios para eliminar los basurales a cielo abierto, ya con la inauguración del centro de clasificación y transferencia de residuos sólidos de San Pedro, en los próximos meses, en el segundo semestre ya vamos a empezar a eliminar basurales a cielo abierto y eso tiene que llegar, va a ir de a poco, pero en los próximos dos, tres años vamos a tener todos los basurales eliminados y vamos a tener un sistema de gestión integral que yo creo que va a ser ejemplar en el país.